No me pongo a bailar, yo soy un terremoto, soy un huracán Ya sea un vaso, doble, sea un cha-cha-cha Yo todo lo que me pongas me lo bailo siempre igual Pómalo, pómalo, pega Si te quiere, pide, pide Porque tiene que poder así Así, pipi, 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 pipi Así, pipi, 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 pipi Así, pipi, 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 pipi Gracias